El 1 de septiembre de 1939 empezó la segunda guerra mundial. Participaron más de 50 países. Causó 60 millones de bajos. Es el conflicto más mortífero de la historia. Tras los feroces ataques de la maquinaria de guerra de Hitler, Europa Occidental está al borde del abismo. Aquí sí usan las vásticas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Dios, pelos de punta, tío! ¡Lol! El juego empieza con... ¡No me jodas! No me meten líos. Si no hubiese ya una guerra, seguro que intentaría iniciar una. Además, debo conservar todos mis dedos si quiero hacer la foto del año. Stiles está convencido de que va a ser fotógrafo para la revista Live. Se da un aire a Clark Kent, salvo que cuando se quita las gafas lo único que le pasa es que no puede ver una mierda. Ayelo es el veterano. Aunque hasta mi madre lo tacharía de paleto de pueblo. Hagámoslo más interesante. San Miguel, santo patrón de los soldados. El cuida de mí desde Caserín. Susman, tres veces en diez segundos. Y es todo tuyo. No lo sé. Oh, siempre puedes rajarte. Yo apuesto por Susman. Bien. Me apunto. No puedo mirar. Cuenta mi señal. Sigo con mi historia. Mis chicos y yo entramos en una partida de póker organizada por el equipo de fútbol. Ideamos un sistema para señalarme las manos de toros. La cara que puso el cuárter va cuando me llevé todo el bote. ¿Listo? Eso por intentar estafar a un estafador. Ahora. Se va a contar un dedo. Te acabo engañando. Ayer no podía pelear hasta con dos hombres. No saludes a un judío, decía mamá. Anoche no dijo eso. Y tenía intolerancia para seis. ¿Quién necesita un estúpido colgante? Al parecer tú. Me agenciaré algo mejor. Un buen trofeo, ya verás. Mucha suerte. Las reuniones a las seis llegamos tarde. Todo controlado, Daniels. No te preocupes. La reunión está a punto de empezar. ¿Qué hacéis? También está el sargento Pearson. Es un trozo de pan. ¿Te crees especial, eh? Los alemanes se comerán tu almuerzo. ¿Almuerzo no, sargento? Está bien seguro. Ten cuidado, Susman. ¡Conmigo! Es obvio que estoy en racha, así que... Pase lo que pase, no te separes. Primero Normandía. Después el ring. ¡Son nuestros Daniels! Tiene una cara de que vaya a morir. Pero totalmente, además. La hidratación la acabo de beber ahora, que es el desembarco de Normandía. Vendemos una operación trascendental. Establecer una cabeza de playa en Normandía y rechazar la ofensiva alemana que lleva sembrando cuatro años el terror en Europa. Somos lo que separa al mundo de la oscuridad. Esto es mucho más que la oportunidad de nuestras vidas para ser héroes. Si vencemos, ese triunfo se grabará a fuego en las mentes de un mundo agradecido durante incontables generaciones. Os hablo de la gloria. Auténtica gloria. El coronel Davis es un gran orador. Su charla me recordó a la que nos dio el entrenador Johnson antes del partido de Acción de Gracias contra Austin. Seguro que recuerdas que perdimos por 42 puntos. El teniente Turner siempre está pendiente de Pearson. No le quita ojo de encima. Si Pearson se descontrola, nos afecta a todos. El sepa de historia... Siempre quise ser como tú, Paul. Siempre ha sido difícil estar a tu altura. Pero sin duda voy a intentarlo. ¿Sabe lo que pasa aquí? Es ahora o nunca. No como termina, sino como empieza. Ojalá estuviera en casa con ella. Espera que lleguemos a París. Eso parece muy lejano. ¡Ojo! No os quedéis en la orilla. Hay que avanzar. La cabeza baja. Y no os amontonéis. Si seguís el entrenamiento, saldréis de esta. Es un honor dirigiros hacia la batalla. Cuando sea, donde sea. Mucha mierda. ¡A por ellos, muchachos! Diade. Se supone que las playas han sido arrasadas, ¿no? Pareces asustado, soldado. No, señor. Es normal. No deberías estarlo. Eh, Daniel. ¿Fuego? Claro. Toma fuego. ¡Todo vamos al suelo! Dios, Dios. ¡Cuidado! ¡Al suelo! ¡500 metros! ¡Tenemos que abordar! ¡No! ¡La misión sigue! ¡Y tú nos llevarás! ¡Vamos a la deriva! ¡No veo puntos de referencia! ¡Ya has oído al teniente! ¡Pisa! ¡Cuidado! ¡Aguantad! ¡Que me recuerda muchísimo a la misión del World War! ¡Maldito sea! ¡200 metros! Pero como Super HD, ¿sabes? ¡Segundos! ¡Mismo plan! ¡Llegará el rompeolas! ¡Coppelson James! ¡Lleva del vangalor a esa alambrada! ¡Rápido! ¡Preparaos todos! ¡Allá vamos! ¡Had la raza! ¡No hay cobertura! ¡Era un orden! ¡Maldita sea! ¡Bajadla! Toma. Bueno, esta parte no era así. ¡Jajaja! ¡Pero vos! Lo define muy bien de lo que pasó. ¡Aguanta la cabeza y sigue avanzando! ¡Danias! ¡Conmigo! ¡Coge el vangalor y ve al rompeolas! ¡Hay que despejar una ruta hasta los búnkeres! ¡Danias! ¡Te entrenaron para esto! ¡Ahora coge ese explosivo! ¡¿Puedes hacerlo?! ¡Sí, señor! ¡Oh, Dios! ¡Dopo! ¡Oh, Dios! ¡Quieta! ¡Vale! 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 Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Xilla No, tío, recarga, dispara, me gusta como está hecho, pensaba que había menos nati. A cubierto, pero, ¿me curó con el tiempo? No, no. Solo quería probar. Eso lo quería probar. No te voy a engañar, pero yo prefiero la RPSH. Esa herida tiene mala pinta. Toma esto. Gracias, amigo. ¿Ves? Esto tiene más sentido. Bien, allá vamos. ¡Américana! ¡Entre! No podemos avanzar con esas ametralladoras disparándonos. ¡Aguanten! ¡Porque no hay fuego de apoyo! ¡Tenemos que llegar a los cumbres! ¡No! ¡No! ¡Ok! ¡Vale! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Vamos! ¡Daniels! ¡Adelántate con sus manos y despejate a esos bunkers! ¡Rápido! Venga. ¡Los cartofeles están atrincerados! ¡Daniels! ¡Granada a ese bunker! ¡Granada a la paga! ¡Granada! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! Granada en camino A ver, coño Lanco una granada Vale Necesito el botiquín Uy Uy Ah, mochazo casi le meto al cabrón, ¿sabes? Las ametralladoras acribillan la playa ¡Hay que eliminarlas! ¡Te pondrás bien! ¡No se puede llegar a los búnkeres! ¡Avanten en fila! ¡No se puede llegar a los búnkeres! ¡Granada de humo! Vale ¡Hostias! No, no, no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto No, bueno, este me vale El carro me gusta bastante más De hecho Tú primero, eso No resistiremos al siguiente asalto Mierda La waffle Trae la waffle Voy a entrar Hey boi Cucu Jeje Bueno Trajo, bien hecho Oh, munición Cuidado por qué ¿Dónde están? Necesito el botiquín Dámelo Yo No lo necesitas, amigo Sí, si lo necesito Aquí Gracias Entra tú primero A ver si me gustas Ah, pues no Uy Bueno Vale Vale Esto me huele de mal Ah, pues no Vale 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 Otro menos Vale Vale Por Dios Que supuestamente tengo un compañero Gracias Vaya Voy a raja Y ahora le das la vuelta Y le raja Ah, bueno También Concianas 12 puntos Ven aquí No puedo andar Oh, Dios Sácame de aquí Vamos a sacarte No te rindas Eh Tenemos que llegar Hasta ese punto Por la izquierda Vale No pasa nada, bro Hay que ponerse cubierto Demasiados Munición Todo despejado Vamos ¿A eso lo llamas despejado? Te dije que tenías caras de muerto Esa cabeza abajo Toma Lo bueno que tienen Los trajes que el ejercicio Es que son súper agradables Agradables No agarraba No, tío Le he dado Has muerto Al sujetarlo Demasiado tiempo No No lo he sujetado Demasiado tiempo Es que no sabía Con qué botón Se lanzaba de nuevo Que en cada Call of Duty Es un botón Un botón distinto Hay que moverse Te tengo Joder Podemos bajar aquí No te levantes Eso es una especie De chiste O algo Porque está bastante claro Que no se puede levantar Me desangro No dejes de hacer presión Aquí arriba ¡Vamos! Perdón Sigue conmigo ¡Médico! ¡Por fin! Aguanta Las chicas de París Nos esperan ¿De verdad? Claro que sí ¿Y si Me enseñas otra vez A tu chica? ¿Estás de coña? Da igual No veo una mierda Solo Quiero dormir Un poco No, no, no Sigue despierto ¿Eh? ¡Daniels! Estoy aquí Ayuda ¡Que alguien busque ¡Un puto médico! ¡Lo tengo! ¡Vamos! Él se ocupará Ven conmigo Escuchen Hay un cañón GPF Junto a la granja De la carretera ¡Acribid y a la playa! ¡Vámonos! ¡Volveré a por ti! Comprueba tu munición Y tus granadas Ya lo habéis oído ¡A la carretera! ¡En marcha! Señor, la munición Aquí estás ¿Cuánta munición das? ¡Hostias! ¡Vámonos! 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 Gracias.